Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comprometidos una semana más. Hoy vamos a hablar de deporte. Con estos días tan largos y en los cuales ya hay mucha luz, lo que apetece es retomar esas prácticas deportivas. Y sobre todo, después de este año tan duro. Por eso vamos a hablar con Sara Rozas. Ella es entrenadora personal. Y bueno, hablaremos de deporte, de nutrición, de fuerza, de ejercicio aeróbico, de una manera relajada. Pero sobre todo, y lo más importante, con una gran profesional del deporte y de la salud. Hola Sara, bienvenidas a Comprometidos. Hola, muy buenas. Bueno, es una goza verte, creo que la gente que nos está viendo esta semana sabe de qué va la entrevista porque vas vestida para ello. Va de entrenamiento, va de salud y va también, pues me imagino, de un estilo de vida más saludable, ¿no? Exactamente. Bueno, tú Sara, eres entrenadora personal. A mí lo que más me ha llamado la atención de tu historia es que has abierto un canal nuevo en cuanto al entrenamiento, que es el entrenamiento personal como entrenadora personal para la gente que quiera realizar algún tipo de deporte, pero sobre todo que te trasladas a los domicilios para poder desarrollar esa actividad. ¿Esta idea la tenías tuya en la cabeza o ha sido el COVID el que te ha empujado a desarrollarla? Bueno, pues yo a base de mi experiencia, yo he estado dos años trabajando en Madrid. Una vez que acabé la carrera, me fui allí a trabajar. Entonces, y el 90% de los clientes que tenía demandaban el servicio domicilio. Es verdad que hablamos de Madrid, que es una ciudad mucho más grande que Pamplona, no tiene nada que ver, pero sí es verdad que el tiempo es súper importante. Entonces, después de estar aquí tiempo y observar que ese tipo de servicio no se ofrecía, y ahora, después del COVID, la gente le huye bastante de los estados cerrados, porque hay muchas colaboraciones de gente, bueno, vamos a decir muchas por decir el número de gente, ¿no? Porque al final con los aforos, pues obviamente no hay mucha gente, pero sí que es verdad que hay gente más aprensiva o gente que ha pasado incluso el COVID y lo ha pasado muy mal, y dice yo, mira, prefiero no ir, ya tendré tiempo de ir. Entonces, esa vía de seguir haciendo ejercicio físico en tu propia casa es ideal. De hecho, la gente que tengo al domicilio me dice, esa es una idea súper buena. Sobre todo tengo muchas mamás, entonces la hora de decir, no tengo tiempo para poder ir al gimnasio, o sea, ya no es una excusa, es no tengo tiempo. Yo me desplazo a tu casa, hacemos un entrenamiento, sabes que esa hora es para ti, y no dispones al final de tener que desplazarte, de perder tiempo con mucha arte, buscas limpio, bueno. Bueno, pero quizás ahora, o sea, sé que es verdad que es una muy buena idea, tú nos lo vas a explicar, pero los que no sepan mucho de este tema, ni estén muy metidos en el tema del deporte y lo demás, a lo mejor pueden asociar esta idea de un entrenador personal a un estatus, a un nivel económico alto, ¿no? Es decir, jo, es que tengo entrenador personal, eso será para gente que tiene mucho dinero. Yo sé que eso no es así, pero quiero que tú me lo expliques. Exacto. Yo, bueno, al final, a base de hacer un estudio de mercado, dentro de todos los precios que hay en cuanto al entrenamiento personal, yo he preferido no tener unos precios muy elevados. Mi forma de pensar es que un entrenamiento personal no solo es para una persona que tenga un poder de adquisición alta, sino que un entrenamiento personal es salud. O sea, tengo clientes que tienen patologías y a lo mejor son clientes que trabajan normal, o sea, no es que vivan por encima de las posibilidades, mucho menos, pero sí que valoran mucho su estado de salud, esa mejora que van a tener con ese entrenamiento. Entonces, lo que yo pienso es que al final el entrenamiento personal no tiene por qué ser para gente que tenga, pues eso, un nivel adquisitivo alto. Al final es, yo me imagino que son preferencias, ¿no? Y sobre todo elegir, ¿no? Entre una cosa y otra, indudablemente elegir en salud y apostar e invertir en tu salud es muy importante. Hay otro tema que tenía ganas de verte, yo ya te había visto por redes, pues porque tenemos amigas comunes y como es Sandra, y bueno, pues yo ya había visto un poco la dinámica de tu trabajo y demás, que es muy chula, pero también es verdad que muchas veces, y sobre todo en esta época, ¿no? Que ya estamos casi en mayo y sobre todo a las mujeres, bueno, a los hombres también, pero parece que es algo más propio nuestro, nos entran los agobios de decir, uff, no llego el verano, estoy fatal y demás, ¿no? Entonces, me gustaría, yo como una persona deportista, me gustaría que tú, como la profesional, dejarás bien claro o asociarás, deporte, salud, no significa estar súper, súper delgada. Bueno, es más, si haces mucho deporte, en teoría coges un tono muscular más fuerte, entonces, bueno, explícanos esto, que creo que es importante para que muchas y muchos que nos están escuchando entiendan realmente que el deporte va asociado a la salud y no a la falta de comida. Falta de comida o simplemente tener una buena apariencia física. Hay gente que solo se dedica a entrenar por decir, tengo que tener un buen cuerpo y a lo mejor esa exigencia que te requiere, el cuerpo no te das cuenta en este momento de que a lo mejor a posteriori luego puedes tener problemas. Por ejemplo, chicas que entrenan mucho y al final entran en una etapa de menorrea, es decir, que pierden la regla con su bajo índice de grasa corporal, a lo mejor hoy no tienen un problema, pero a lo mejor el día de mañana, si ya se quieren quedar embarazadas, pueden tener problemas. Entonces, muchas veces solo vemos el ahora, el quiero una buena apariencia física, porque por suerte o por desgracia, al final es lo que se vende actualmente. Entonces, yo siempre digo que el ejercicio físico va vinculado a la salud y tenemos que tener el yin y el yang, es decir, hago ejercicio, pero también tengo que disfrutar de la vida, o sea, no solo hago ejercicio y hago ejercicio y dieta y tengo que estar siempre perfecta, ¿no? O sea, siempre deporte y vivir bien. Siempre, vamos a ver si me explico, no te vayas por ahí a comer y te pongas morado a comer, puedes salir a comer por ahí, pero con un cierto control, te pones en una cerveza, por ejemplo. Sí, pero con un orden. Claro. Entre más, efectivamente. Entonces, sí. Bueno, además yo creo que con tus clases y con tu contacto, seguro que esto lo van a ampliar y van a encontrar muchos más argumentos para poder asociar el deporte con la salud. Hay otro deporte que está muy de moda, no sé si a ti te parece, es que de repente a cierto sector de la población que cumple aproximadamente unos 40 y de repente dice, uy, uy, tengo que hacer algo, empieza a correr, ¿no? Entonces lo de correr, o sea, que está muy bien y hay que correr el que pueda o el que le guste, pero de repente todo el mundo empieza a correr y correr y solamente es cardio y cardio y, bueno, y tengo que hacer más, bueno, y empiezan las lesiones o no, depende de cada uno como esté. Pero no es verdad que ante un ejercicio de cardio es muy necesaria también un ejercicio de fuerza, que es muy importante y sobre todo en mujeres la fuerza, tenemos que desarrollarla y tenemos que esforzarnos en trabajarla. Efectivamente, el ejercicio base, el ejercicio estrella para cualquier cosa es el entrenamiento de fuerza. Partimos desde el entrenamiento de fuerza y de ahí va a salir todo. Es decir, ¿quieres bajar peso? Entrenamiento de fuerza. ¿Tienes diabetes? Entrenamiento de fuerza. ¿Hipertensión? Entrenamiento de fuerza. Siempre yo digo que acompañado de un profesional, o sea, no me vale que entrenes fuerza con una persona a lo mejor que no está cualificada como para darte esas pautas o tú por tu cuenta, porque no tienes ese tipo de conocimientos. O sea, al final esto es como todo. O sea, vas al médico y el médico quiere que te asesore bien. Entonces, al final, si tú tienes un problema de salud, vas a querer que el profesional te asesore bien. Bueno, entonces, el entrenamiento de fuerza, vamos, básico para todo. O sea, para todo. Me da igual que tengas 14, 15 años, 20, 25, 60, 70. Entrenar fuerza. O sea, sin ningún tipo de duda. Vamos a obviar un poquito el cardio porque tenemos esa fea costumbre de es que el cardio o la historia de que no es que mi vecina o una conocida ha bajado no sé cuántos kilos solo caminando y tal. Claro, habrá que ver cómo está esa persona en ropa interior o en bañador o, bueno, al final habrá perdido peso, lógicamente. Pero su piel va a estar sin ningún tipo de relleno. Entonces, necesitamos crear masa muscular, necesitamos proteger nuestras articulaciones, necesitamos proteger nuestros huesos a nivel muscular. Las mujeres, sobre todo, que somos más complicadas que los hombres, nuestro sistema hormonal nos pasa muy mal jugada. Entonces, ese entrenamiento de fuerza nos ayuda a proteger muchísimo esa parte hormonal. Sobre todo, mujeres que entran en la edad de premenopausia. Ayuda muchísimo ese tipo de entrenamiento. Bueno, vamos, el cardio no tiene nada, pues. O sea, nada. Igual que el rani, ¿eh? O sea, que la gente es rani y luego una de lesiones o en partos. O sea, tenemos que pensar un poquito más con el deporte. Y, bueno, la buena noticia, lo digo para el que no lo sepa, es que el músculo tiene memoria. Entonces, a nada que hayas hecho un poquito de deporte cuando eras más joven, tranquila que va a tener memoria y va a recuperarlo. Doler va a doler, pero memoria tiene. A ver, te digo memoria, no vamos a durar 20 años atrás. Porque algunos me dicen que es por todo el estudiado y ya entramos en una edad. ¿Y cuántos años hace de eso? Y me dicen, no, pues cuando eras joven y a lo mejor te cuarenta. Entonces, algo relativamente... Bueno, pues entonces en ese caso se ha quedado solamente la memoria del cerebro, la del músculo ya ha desaparecido, ¿no? Oye, otra de las... Una pregunta que quería hacerte, porque me apetece mucho saber tu opinión. Bueno, está muy de moda también otro tipo de entrenamiento, sobre todo con ondas y, como se llama, estímulos electromagnéticos y demás. Como, bueno, como que son la panacea, pues para crear esa tensión y provocar que el músculo pues endurezca y demás. ¿Qué piensas de todos estos chalecos estimuladores de músculo? Yo, como profesional de mi sector, creo que eso a nivel complementario, es decir, yo hago un entrenamiento y lo hago algo como un día a la semana o cada 15 días, me va a ayudar un poco. No quiero decir que haga milagros. Pero una persona que es sedentaria, se pone en chaleco, yo hago 15 minutos, 20 minutos, no. O sea, no. De hecho, mi primer trabajo en Madrid fue en un centro de estos y creo que duré 15 días, o sea, porque yo me sentía que engañaba a la gente realmente. Entonces, yo no creo en eso y no voy a hacer que alguien pague 250 euros por una sesión a la semana o un mes, cuando sé yo misma que eso no funciona. ¿Me puedes contar la película que quieras? Pero no funciona. Esto era como en una película hace de muchos, muchos años que se llamaba Flansdams, que decía la profa, ¿no? Decía, para llegar a bailar tienes que sufrir. Y no es un sufrimiento agónico ni nada, pero sí que hay que... Bueno, el recorrido yo creo que también del entrenamiento tiene que ser la constancia y también requiere por lo menos un poco, no de sufrimiento, sino de esfuerzo. Vamos a poner la palabra esfuerzo que queda mejor, ¿no? Eso es. Yo se lo digo siempre a todas las chicas y chicos que entreno. Digo, tienen que doler. Siempre pongo las comillas. Tienen que costar. Si no te cuesta, o sea, es que no estamos haciendo nada. Al final tú sigas estando en tu línea de estado de confort. Tú lo que tienes que hacer es dar picos de estímulo a tu cuerpo y decir, ¡Ey! Reacciona, vamos, muévete. Entonces, a lo mejor en ese momento estás cansado, has dormido mal, te va pereza. Pero cuando tú acabas de entrenar y tienes la satisfacción de decir, lo he hecho, o sea, eso es lo mal. Y pasa un día, y pasan dos, y pasan tres, y tú te vas viendo que vas avanzando, poquito a poco, pero vas avanzando. Entonces, cuando entras ya en esa motivación y dices, ¡jo, esto mola! Pero claro, cuesta. O sea, yo sé que cuesta. Y tienes que sudar a personas que no me busquen sudar. Lo pasan malo que, ¡uf! Bueno, desde aquí, que todos nos tenemos que poner las pilas, que tenemos que trabajar un poco el cuerpo, que es por nuestra salud, por nuestro bienestar, y sobre todo por llegar a una vejez en mejores condiciones, porque esto ya es muy serio, o sea, no es lo mismo llegar a los 70 haciendo deporte que sin hacer deporte, y la esperanza de vida cada vez es mayor. Y luego también para disfrutar cada uno de los momentos, porque si eres una mamá joven y tú te ejercitas en fuerza, y vale, y en cardio también, pero coges a tu niño, no te vuelven las lumbares, y no, ¿sabes? No te pega el tirón típico de los niños, o te agachas, o... No, te quiero decir que para todas las edades es algo muy importante. ¿Dónde te encontramos, Sara? Claro, siempre adaptado el ejercicio, es en función de cada persona, de su condición física, o sea, no el ejercicio es para todos igual, o sea, eso que lo tenga todo el mundo claro, que nos equivocamos, o sea, si vas a un gimnasio, no puedes hacer lo mismo que lo que hace el de enfrente, en el de enfrente lo que hace es ir allá, o sea, cada uno va a su ritmo y cada uno tiene su cuerpo particular, claro, entonces, cuidaros mucho, que son cuerpos, no tenemos uno. Sara, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar por redes sociales, en Health Fitness Studio, o bueno, mi Instagram personal que es aritatrainer.tv, y bueno, mi página está en construcción, mi página de internet, pronto saldrá, y bueno, el teléfono de contacto también tenéis en las redes sociales, si podéis ponernos en contacto conmigo, o cuando queráis, que sea un placer poder escucharos, recibiros, y ayudaros a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, Sara, pues darte las gracias, porque verte ya solamente nos dan ganas a muchos de comenzar otra vez a hacer deporte y retomarlo, y sobre todo, pues esa ventana que has abierto de poder hacer deporte en todas las circunstancias, y sobre todo, bueno, pues ahora que hay mucha gente que todavía no se siente segura en espacios cerrados, como puedan ser gimnasios o salas de baile o lo que sea, o el deporte, porque hay mucha gente que de momento no quiere meterse en espacios cerrados, la solución quizá es estar contigo en casa, o me imagino que también en la Vuelta al Castillo, que es un espacio maravilloso para poder ejercitarse, ¿no? Ahora que empieza a hacer bueno, la verdad que apetece mucho salir a la calle a moverse, o sea, que ahora creo que no hay ningún excuso para que más bien se quede en casa y llega, es que me da pereza, es que al gimnasio... No, no, todos nos podemos mover, es cuestión de actitud, así que tenemos que ir a por ello y que el tiempo no nos coma. Bueno, Sara, pues muchísimas gracias, no te digo que no te volveré a llamar, porque creo que hay varios temas que tenemos que hablar, como eso de no hacer lo que vemos en el gimnasio, los gimnasios que hacen otros, y creo que hay mucho tema para desarrollar, y bueno, que gracias por estar ahí, por desarrollar una actividad y crear un negocio tan bonito a partir de tu pasión, ¿no? Muchas gracias, Gabela, a ti. Gracias, chao. Ha.